La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En ese sentido, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, dijo No creo en mí lo que duerme bien saciado mientras que su vecino está hambriento y es consciente de ello, es decir, que es consciente de que su vecino tiene hambre. El profeta también dice en otro hadith, Allah tiene unos beneficios que Él otorga a algunas personas y Él los guarda para ellos siempre y cuando satisfagan sin cansancio las necesidades de los musulmanes. Pero, si experimentan cansancio, Allah transfiere esos beneficios a otras personas. Pues así, no cabe la menor duda de que estos principios religiosos, humanitarios y comunitarios son imprescindibles entre todos los seres humanos, especialmente durante los tiempos de crisis y calamidades hacia los débiles, los pobres, los ancianos, etc. Pues, dando sádaca, o sea, pagar una caridad a los necesitados, sobre todo los parientes, obtendrá como dos recompensas, una por la caridad y la otra por estrechar los lazos de parentisco. En cuanto al derecho de los padres a recibir el buen trato, la bondad por parte de sus hijos, es un acto virtuoso e incomparable sin precedentes. Allah, la Badocia, no se ordenó honrarlos, tratarlos con una bondad piadosa, ejemplar. Allah, la Badocia, dijo, tu señor ha ordenado que adoren, que no adoren sino a él, y que ahorren a sus padres, si uno de ellos o ambos lleguen a la vejez, no sean insolentes con ellos, ni siquiera les digan, uff, háblenles siempre con bondad, trátenlos con humildad y compasión, y ruegan por ellos diciendo, oh señor mío, ten misericordia de ellos, como ellos la tuvieron conmigo cuando me querían siendo niño. Pues así, no hay lugar de dudas de que el buen trato y mostrar la bondad piadosa hacia los padres, es la virtud de las personas dotadas con el auténtico instinto natural, puesto que todas las legislaciones celestiales instan a caracterizarse con dicha virtud, asimismo forma parte de la moralidad de los profetas y mensajeros. Y aquí el profeta Yahya, la paz sea con él, Allah, la Badocia, dice en el sagrado Corán, refiriéndose a él, orraba a sus padres y no era soberbio ni desobediente. En una ocasión, el profeta la paz y las bendiciones de Allah sea con él, visitó la tumba de su madre y se puso a llorar, y hizo llorar a todos sus compañeros que le rodeaban en aquel momento, como muestra de bondad y nostalgia. Entonces, a los padres les debemos diversos derechos, como mantener reverencia, respeto, obediencia, etc. Allah, la Badocia, dijo, Aburaira, que Allah esté complacido con él, en una ocasión, vio a dos hombres, y preguntó a uno de los dos, señalando al otro, ¿quién es para ti? El otro le respondió diciendo, es mi padre. Entonces Aburaira le dijo, pues entonces, no le llames con su nombre de pila, ni camines delante de él, ni te sientes antes de él. Pues así resulta necesario, por consiguiente, mostrar el buen trato hacia los padres en todo momento, especialmente cuando sean adultos, o sea, cuando lleguen a la edad de la vejez. Es una muestra de reconocimiento, y una parte del favor que debemos devolver por su dedicación incompensable y su donación ilimitada a lo largo de su vida. Al respecto, Allah, la Badocia, dijo en el Sagrado Corán, Pues así, queremos confirmar que el afortunado, o sea, el exitoso, es aquel que consigue y alcanza la satisfacción y la súplica a sus padres por el buen trato hacia ellos. Así logrará la felicidad, tanto en la vida mundana como en la del más allá. En ese respecto, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah, sean con él, dijo, tres súplicas son siempre respondidas. La de quien es tratado injustamente, la del viajero y la del padre por su hijo. Por tanto, las súplicas de los padres por su hijo son cumplidas y respondidas por parte de Allah a la Badocia, mientras que aquí hay personas que no soportan como es debido con sus padres ni muestran la bondad peadosa hacia ellos, son personas indignas, traidoras, inconfidentes y crecen absolutamente del bien. Jamás socializan con los demás ni son dignas para tomarlas como amigos. La legislación islámica es muy clara en ese aspecto. Así como nos ordenó a tratar bien a los padres, nos ordenó también a comportarnos como es debido con los ancianos, los débiles, atenderles, reverenciarles y respetarles, ya que el hecho de mantenerles reverencia y respeto forma gran parte de la glorificación hacia Allah a la Badocia. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah, con él dijo ciertamente que una parte de la veneración de Allah en Altecidusia es ahorrar al musulmán anciano y de cabello cano. Los ancianos entonces tienen siempre la prioridad. Les debemos respeto, reverencia, estimación y veneración. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él a ese respecto, dijo cualquiera que nos muestre misericordia hacia nuestros hijos ni reconozca el derecho de nuestros ancianos no es uno de nosotros. Asimismo, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, dijo que a personas que pretenden hablar primero antes de los ancianos dé la prioridad a los ancianos, es decir, dejar de empezar a hablar antes de ellos. La grandeza del Islam en ese aspecto en concreto no hace distinción entre los ancianos, los débiles, sobre la base de su religión, raza, etnia. Al contrario, Omar Ibn al-Jattab en una ocasión que Allah se ha complacido con él vio a un hombre en un musulmán mendigando por la calle. Entonces, en ese momento, Omar, que Allah se ha complacido con él, lo tomó de la mano y lo llevó a su propia casa y le dio lo que necesitaba. Posteriormente, ahí, en su casa, le ofreció hospitalidad y le dio lo que aseguraría sus necesidades. Luego, se lo envió al tesorero de la casa de finanzas, diciéndole a ese encargado, examine el caso de este hombre y el de sus compañeros, diciendo, juro por Allah que seremos injustos si aprovechamos de su juventud y dejemos de preocuparnos por ellos cuando lleguen a la vejez. Entonces, debemos accionar esfuerzos para promover los principios de la interdependencia, la solidaridad, el respeto y el reconocimiento, a fin de lograr la familiaridad, el afecto, el amor, la misericordia y la bondad en la sociedad entera. Suplicamos a Allah, a la Badosía, que conceda a todas las personas una actitud hacia el bien y que preserve a todos los países del mundo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con ustedes.